Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión me he dedicado a cazar el perro mapache o como viene en el juego el mapache japonés en la reserva de Rebontuli. He cazado dos míticos, algunos oros y sobre todo un diamante. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Enfrente tenemos un mapache, mira un nivel mítico, el primer mítico que veo. Vamos a coger nuestro 243, calculamos la distancia, nos ha detectado, sale corriendo. Vaya, pues nos vamos a tener que acercar a ver si podemos hacer ese lance. No se ha detectado, pero el olor no creo que sea, pero bueno, o nos hará visto. Así que vamos a ver si podemos hacer el lance. Estamos en el sur de la reserva, este animal, el perro mapache o mapache japonés como viene aquí en el juego, solamente lo podemos encontrar en el sur de la reserva. Así que vamos a acercarnos despacito. Mira, ahí viene corriendo, ahí viene corriendo nuestro animal. Cogemos el 243. A ver si tenemos ángulo, se nos para un poquito. A ver, espera, otra carrerita. Y ahora vamos a disparar. Disparamos, ese animal está muerto. Efectivamente ya vemos que se le ha quitado toda la vida. Y vamos a recoger nuestro animal. Por la puntuación será un oro. Estaba cansado de matar con mucho niveles 5, algún 6 y sobre todo niveles bajitos y hembras. Vamos a ver, tenemos aquí un oro. La verdad es que es un animal bonito. Se parece mucho al mapache de verdad, pero bueno, tiene algunas diferencias. Más sabiendo que esto es un canio, un perro. Mira, aquí tenemos comederos de oso. Así que vamos a echar un vistacito. Y si no, os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. ¿Veis? Aquí en todo el sur. Voy recorriendo el sur y seguimos cazando. Ahí tenemos otro descansadero que lo tengo localizado. A ver si vemos algún otro animal por aquí. Mira, allí tenemos un mapache, un level 7. Vamos a coger nuestro rifle, apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto, 50%, 25%, ya vemos que están en cero. Y vamos a recogerlo. Venga, perrete, vete a buscarlo. Ya perrete sale corriendo. Nosotros le vamos a pegar también una pequeña carrerita. Escuchamos algunas aves por aquí volar, pero nos vamos a centrar en recoger nuestro mapache. Ahora que estamos en racha y estamos encontrando animales ya de cierta puntuación. Ya vemos ahí el sangrado y el contorno ciego de nuestro animal. Un oro, 8,30. La verdad que suena más bonito. Voy a ver si hago una captura para luego utilizar la silueta en alguna otra portada. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. Voy por todo el sur cazando mapaches y seguimos. Escuchamos el batir de alas de algunas aves. Ahí enfrente vemos un mapache que viene andando y disparamos. Disparamos. Ese animal está abatido. Desde luego venía para nosotros y seguimos escuchando. Mira, ahí van volando los animales. A ver si puedo hacer el lance. Madre mía, con tantos árboles no es fácil. No. No tengo tiro. No tengo tiro, nada. Está muy largo. Está muy largo y no hemos conseguido abatirlo. Vamos a recargar la escopeta y a recoger a nuestro mapache. Vamos a ver. Tenemos otro oro. Así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. Muy cerquita del anterior. Y seguimos cazando aquí en la reserva de Finlandia. Echamos otro vistazo. No vemos nada. Y continuamos la caza. Vamos a echar un vistacito por las orillas. A ver si encontramos algún animal bebiendo. Miramos por aquí. Entre los árboles. Hay que estar pendiente. Puesto que aquí hay muchos animales. Y la verdad es que cuesta un poquito verlo. Mira, ahí tenemos uno. No ha detectado un animal. Mira, ahí tenemos otro mítico que está acostadito. Se levanta. Cogemos nuestro rifle. Apuntamos y... A ver si da la vuelta y disparamos. Ese animal está muerto. Lo hemos tocado en un pulmón ahí de lado. Y vamos a recogerlo. Recargamos la munición. Y nos dirigimos a recoger a nuestro animal. Vemos a otros animales volando. Recuperamos la salud. Que antes nos han vestido una hembra de alce. Venga, parate. Vamos para allá. Y vamos a mirar por los prismáticos por si hubiera más animales. No vemos nada. Así que nos dirigimos a la zona de descanso. Donde duermen los perros mapache. Y a ver la puntuación que nos arroja nuestro mítico. Que seguramente será otro oro. Ya vemos aquí el impacto. El sangrado. Un sangrado bueno. Efectivamente. 8,50. Un oro. Un animal muy bonito. De pelaje gris. Y os voy a poner el mapa para que veáis en la zona en la que ha sido abatida. Y seguimos cazando. Enfrente tenemos otro descansadero. Vamos a mirar. Mira, ahí tenemos un acostado. Un legendario. Un legendario. El primer legendario que veo. Así que cogemos nuestro 2, 4, 3. Apuntamos. Mira, si nos levanta. Y disparamos. Veámosle de nuevo el disparo. Vaya impacto le hemos dado. Ese animal está muerto. Estaba acostado. Pero se conoce que nos ha detectado por el ruido o por cualquier otra cosa. Así que vamos a recoger a nuestro animal. Vamos despacito. Venga, apárate. Búscamelo. Por si hubiera otro animal y tuviéramos que hacer otro lance. Puesto que aquí también podemos encontrar osos, alces e incluso ciervos de cola blanca. Vamos despacio acercándonos. Vemos ahí que tenemos el descansadero. Os informo que los comederos que he localizado están en una hora muy temprana. Entre las 4 y las 6 de la mañana. O 7 si no me equivoco. Pero muy temprano. Hay que salir prácticamente de noche. Así que vamos a hacer la parte creciente. Vamos a hacer una fotito a nuestro primer legendario. Esperemos que no sea un troll. Vamos a ir de este ángulo a ver si podemos hacer la foto. Muy bien. Este ya tenemos la fotito. Y vamos a recogerlo. A ver. Un diamante. Un diamante. 10 puntos. Casi 10 kilos. Que me imagino que 10 kilos será el peso máximo. Y una puntuación de 10. No sé si la puntuación máxima o no. Pero bueno. Tenemos nuestro primer diamante. De perro mapache o mapache japonés. Así que voy a hacer una capturita. Muy bien. Una más muy bonita. Esto lo vamos a disecar. Porque esto lo pondremos en nuestro salón. Y os voy a poner el mapa. Para que veáis donde ha sido batido. Y yo creo que... Esto es suficiente. Voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.